Pa Eh Ven, pa Pa Aca viene, aca no Deja, déjase como la panza Ay, güey Apás, es que está tomando video, ¿verdad? El video, güey Jajaja Jajaja No se ve nada, pero el tiempo no Te paso como la timo, jajaja La chica ya está... No, 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 no A la rodilla, a la rodilla, a la rodilla bien pelada, pero mala Jajaja Jajaja Una bola de invento Jajaja Jajaja Que bien periado, pero es una feria, no? Y 3-1 3-1 Creo que cada gol son 25 bolas, ¿no? ¿O qué? Si, no Que chiquitos Lo había dicho, me había dicho 25 por gol jajaja con los miami hits oya el chino y ese yo de que me dijiste todo cerco el hermano del memo ya poste una fe